Noticias del ámbito judicial A noticias del ámbito judicial y tenemos que hablar nuevamente del caso de Cecilia porque, atención, porque en las últimas horas se ha conocido una nueva carta de Marcela Acuña Marcela Acuña, una de las principales imputadas justamente en esta causa está detenida en estos momentos en la caidía de mujeres en el barrio Don Santiago Una nueva carta de puño y letra se ha conocido en estas últimas horas y Noticiero 9 ha podido acceder a ella de manera exclusiva Marcela le escribió al obispo, le pidió que interceda para ver a César y a Emerenciano Marcela Acuña volvió a escribir La carta está dirigida al obispo de resistencia Monseñor Duz solicitándole justamente al mismo mediación religiosa entre el poder político para que le permitan poder volver a reunirse con su hijo César Sena y su esposo Emerenciano En la carta citó la historia de Jesús, diciendo que cuando Él caminó cargando su cruz fue sólo su madre quien lo acompañó y así como María fue para Jesús, la madre incondicional ella está espiritualmente para César y quiere darle un abrazo de ternura según cuenta la carta Vamos a leer justamente algunos fragmentos de la misma Me comunico con usted a fin de solicitarle su mediación religiosa ante el poder político para que me permitan el acceder ver a mi hijo César Sena y a mi compañero Emerenciano Sena El apuro de comunicarme con usted radica en ver a mi hijo César considerando que como madre me han privado del derecho que me corresponde Me han crucificado como Jesús y el calvario que vivo hace que entienda que sólo Dios sabe de nuestras inocencias sea el juez que dé su veredicto al final pero el dolor y la tristeza de no acceder a derechos que tenemos todos los presos es intenso y duradero Lo tomo de donde viene no comprendo el odio pero mirando la historia veo que está hecha de situaciones parecidas a las nuestras donde se condena a las personas sólo por pertenecer a una idea o religión o ser mujer, madre, compañera con la adjetivación de piquetera en tiempos donde el odio ha ganado los medios masivos de comunicación y por sobre todo la mente de nuestra sociedad Cuando Jesús llevaba la cruz al monte Calvario sólo su madre lo acompañaba incluso en su sacrificio ella al pie de la cruz lo veía y sentía como su hijo aún sabiendo que era el hijo de Dios sentía su dolor y angustia de madre hacia su hijo Hoy me veo en María, la madre de Dios y así como ella acompañó a su hijo yo espiritualmente estoy con César y quiero darle ese abrazo y ternura que siempre tuvo de mi parte Le pido su mediación como representante máximo de mi fe para que corrobore mi situación de cautiva y la de mi familia y conforme a la emisiva viva desde lo humano por nuestra revinculación Esta ha sido la carta que ha compartido justamente Marcela Acuña que nos ha hecho llegar de manera exclusiva a Noticiero 9 carta de puño y letra que se ha justamente conocido en estas últimas horas escribiéndole directamente al obispo, al monseñor Duz de aquí de la capital de la provincia del Chaco pidiéndole justamente su intervención religiosa ante la política y ante obviamente la justicia quien es quien debe autorizar cada uno de esos encuentros estamos hablando del equipo fiscal para que interceda para poder reinvincularse justamente con su hijo César y con su esposo, su compañero emerenciano como lo llama Marcela Así que estos son los fragmentos más importantes de esta carta que se ha conocido en las últimas horas una de las cartas tal vez más sentidas e importantes que se ha escrito en estos últimos tiempos Marcela Acuña sabemos que es de escribir mucho escribe muchas cartas ella escribe mucho en su contexto de encierro lo hace siempre de puño y letra y esta es una de las cartas tal vez más significativas o importantes de estas últimas semanas con lo cual está pidiendo justamente la intervención de monseñor Duz para volver a ver a su hijo César y a su esposo emerenciano noticias